¿Cómo se conecta con la gente de Rosario? A la gente le gusta NOMPA y el río hace su trabajo, en el río es mejor. Estamos planeando armar un disco, estamos empezando a tocarlo, a generar ideas, demos, maquetas, estamos en eso, sí. Lo que vamos a hacer durante este año o el resto de este año es seguir en ese camino creativo y seguir demeando y proponiendo. Y posiblemente el año que viene tendremos novedades musicales de NOMPA LIDESE. Tendremos novedades musicales de NOMPA LIDESE. Tenemos un cierre de año en San Telmo, que son también parte de este plan para terminar el año en diciembre. Nos vamos para Mendoza también, ahora en noviembre. Y tenemos algunas fechas por el conurbano bonaerense, entendiendo que el reggae por el barrio hace bien y es necesario. Nos vemos este domingo 18 en el anfiteatro junto a enormes y diversos colegas. Y entérate más, por ahí, las redes. Un saludo para Déjà Vu.